Esta finca que la tenemos vendida y hay un chico que me dando todos los datos, estaba esperando. Acordaros que son las cintas donde dice que la realidad supera la afición. ¿Qué es lo que sucede? O sea, acuérdate, pongo el vídeo para que os deis cuenta. Es imposible, es de 3.893 personas, Whatsapp. Y yo sé que hay órdenes de petición. A ver, esta es la finca, que son un lote de fincas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esta está escriturada y que es ideal para hacer un tema de... Era, tenía unas corripias, mejor dicho corripias, unas cuerdas, ¿de acuerdo? Donde se tiraban los castaños. Este es el camino y os lo voy a enseñar, ¿vale? Vamos por aquí, ¿de acuerdo? Este es el camino. Público. Que nos lleva a la propiedad. Esta propiedad tiene una hectárea escriturada. Está 8.500 en catástrofe. Hay que hacer unos ajustes. Pero ya 8.500 y lo vamos a enseñar. Estamos por aquí. Bien. Está genial. Saltos de agua. Este es el camino. Por ahora todavía no llegamos a la finca. Y aquí empieza la finca, ¿vale? La coherente adentro de lo que es la finca. Esta es una parte, ¿vale? Esta es una parte de la finca. Donde está lo del molino, ¿no? Claros. Este era una cuerre. No es una cabaña. No tenía tejado. Está abierto y se tiraban todas las castañas ahí, ¿vale? Y ahora os lo voy a enseñar. Esto se... Se voy a pinchar. O sea, esto... Joder, eso es que puta. Así. Esto se tiraba ahí. Y entonces cuando ya se... Diríamos nosotros. Ya no pinchaban, que no estaban tan fuertes. Se cogían las castañas. Bueno, como podéis ver... La riqueza está tirada en el suelo, desgraciadamente. Bueno, pues aquí... Esta parte, una parte quente la cuerre, una parte quente por aquí, más todo lo que hay aquí alrededor, es esta propiedad. ¿Vale? Hemos venido varias veces. Ya es una liquidación. Siempre tuvo agua, recordad. Esta parte, ¿verdad? Esta parte, ¿no? Se cierra aquí, se pertenece al molino. Y esta zona que llega donde hay un manantial pertenece a la propiedad. Segunda parte. Esta parte.